¡Ey! ¡Pero qué pasa chavales! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Amigos, hoy os traigo un vídeo el cual me hace mucha ilusión porque si todo va bien, va a ser una nueva serie de este canal. Voy a explicar de qué va a ir esta nueva serie de una forma muy rápida porque no te quiero hacer perder tu valioso tiempo. La serie se va a llamar Ritmo Cardiaco y el funcionamiento es muy sencillo. Haré una entrevista a un invitado y este invitado estará conectado a un medidor de ritmo cardíaco. Mi objetivo será básicamente ponerlo nervioso. La frecuencia cardíaca normal en personas de más de 10 años es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Así que vamos a comprobar si al invitado de hoy soy capaz de hacerle pasar de 100. El invitado de hoy es Hamza y contaré con la ayuda de un actor el cual se va a hacer pasar por doctor y me va a ayudar a molestar a Hamza, a intentar sacarlo de sus casillas y que se ponga nervioso. La máquina empezará a pitar y se pondrá en rojo cuando pasen las 120 pulsaciones por minuto. Espero que os guste, yo creo que es un formato que puede quedar muy divertido, puede dar mucho juego y sólo os pido una cosa, si os gusta por favor apoyadlo para que así pueda hacer más capítulos. Depende de vosotros que haga más o no, o esto quede en un simple proyecto. Disfrutad del vídeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, tío. Aquí el doctor. ¿Qué tal, santo? Doctor. ¿Cómo va? Va a proceder a enchufarte. ¿Esto va para el pechamen? Sí, estos son diodos para... Esto va para el pecho y para el dedo. Si te estás quieto, sobre todo, ¿vale? ¿Lo vas a intentar poner nervioso? Lo vamos a intentar. Lo más importante, el dedo. Vale. ¿Vale? Y sobre todo, muy quieto. Hombre, estás un poco acelerado, ¿eh, Hamza? ¿En serio? Lo normal es entre 60 y 100, tú estás a 102. Coronavirus no tienes, ¿no? Espero que no, pero me he rayado. Te estás poniendo nervioso. ¿Ya se ha movido? No, 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 está bien. ¿Está bien? Vale, así todo el rato, ¿vale? ¿Cómo te va la vida, Hamza? Hace tiempo que no hablamos, la verdad. Desde la última entrevista ha pasado mucho tiempo. ¿Qué tal tus tres años en Barcelona? Muy bien. O sea, yo me vine por YouPlanet, en verdad, porque estaba aquí la agencia. Pero ahora he visto que han puesto oficinas en Madrid y he dicho, mira, mira. Además, viniste a Barcelona en una época movidita en Barcelona. No. Muy tranquila ha estado Barcelona estos tres últimos años. A ver, Raúl, perdona. Hostia, el dedo quieto si no se para la máquina, ¿vale? Es importante, por favor. Intentaré controlar tu gesticulación, Hamza. Vale, tío. ¿Qué opinas de la independencia de Cataluña? Nunca, o sea, nunca me he mojado. Es que esto viene porque tú me has dicho que estos tres años en Barcelona han sido tranquilos. Hombre, has vivido tiempos políticos. Sí. Complicados, ¿eh? Pero eso lo he vivido este año, este último año. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, el movimiento lleva desde que llegaste. Yo fue, si no me acuerdo, en noviembre o así, cuando salió Heavy. Bueno, a finales de este último año. Sí. Y cogí. Fuimos al centro donde estaban ahí todo lleno de fuego y tal. Una guerra civil. Una locura. Una locura. Pero me encantó estar ahí, tío, porque he vivido historia. Bueno, es historia de Cataluña eso. ¿Y qué sentiste tú cuando viste contenedores incendiándose, gente tirando cosas a la policía? Fuego. Sentía miedo en algunos momentos porque, claro, hay gente que te está pasando con todo tapada y parecen terroristas y te apuñalan y se van corriendo. Ya está, no pasa nada. Entonces, eso sí. Pero me gustó verlo. Y no me arrepiento de haber ido porque también tengo grabados vídeos, que siempre lo recordaré. Y fue, no bonito, obviamente, pero fue importante. ¿Te hiciste algún selfie que no has subido? No. Tío, este es mi corazón, en serio. ¿Es tu corazón? No, el mío. El mío no está conectado. Estás relajando. Estás bien. Estás tranquilo. Me gusta, me gusta que estés tranquilo. Respira. Un movimiento muy grande de gente que iba al caos a hacerse selfies porque les gustaba el fuego. ¿Tú te hiciste alguno que no has subido? ¿Con fuego? Pues tendría que haberlo, pero seguramente sí. Yo subí un vídeo donde aparecían 5 o 6 patrullas de los Mossos pasando por encima de un camino que era fuego. En ese momento estaba con humo, mazo. Y ahí sí que hice el vídeo. Yo estaba con el casco, me acuerdo, y no paraban de pasar los coches. Pero te lo guardaste para ti. No, no, no. Ah, ese lo subiste. Ese lo subí a TikTok. Con las patrullas. Con las patrullas. Ibas tú en una moto, ¿verdad? Iba yo en una moto. Ese lo he visto. Sí. Hace dos días fue 8 de marzo. Sí. ¿Qué opinas del feminismo? Está viviendo unos tiempos de evolución. Mira. Las cosas han cambiado y tú como hombre y como hombre conocido o persona pública, como lo quieras llamar, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Te está afectando de alguna manera? ¿Qué opinas del movimiento? Yo voy a ser sincero. Yo hoy lo voy a soltar todo. Por supuesto. Por supuesto. Mira, el feminismo es algo que... Dios. Me cago en la puta. ¿Qué te voy a decir? ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Esto es buena. Es que me cago en la puta. No, no. Explícate. Olvídate del pip. Sí. Explícate sinceramente. Es un tema que... Que a veces lo veo muy exagerado. O sea... Veo que sí, que la mujer obviamente pues quiera... Mmm... Pues eso. Luchar... Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ha llegado un punto en el que... ¿Qué ha pasado? ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Puto feminismo! ¿Por qué me ha estado haciendo una prenda? ¡Estoy en rojo! Relájate, relájate. ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? Vale, es verdad, es verdad. Te lo juro que estoy nervioso. Tranquilo, tranquilo. Es peligroso. A ver, a ver, a ver. Estoy bien, tío, que yo tengo buena... ¿De verdad, tío? A ver. Es que 124 es preocupante, eh. Mira. Relájate, tío. A ver. No he pensado que esto... ¿Estás nervioso o no? Estoy bien, estoy bien. ¿Seguro? Estoy bien, estoy bien. Hostia. Joder, puta pregunta, tío. Mira, 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 mira. Relájate, tío. Relájate porque estás... Es que muchas veces no controlo lo que... O sea, no controlo mi cuerpo. Ojalá me relajase, pero es que no te controlo. Pero, Quaker. He preguntado por Hitler o algo así. Ya, ya, ya. No sé, pero es que digo... Ay, tengo que tener cuidado con estos temas. 26 de... Venga. Doctor, yo creo que está bien, eh. Respira. Perfecto. Vuelves a estar relajado. Adelante. Explícate. Sinceramente y con calma. Y olvídate. Aunque se vuelva a poner en rojo, olvídalo. Si explota la máquina, no pasa nada. Vale. Yo creo que una vez te expliques te calmarás. Adelante. Venga. Es un tema que sí que es importante. Eh... Justo ha sido el 8 de marzo. Uh-huh. Eh... Yo veo muy bien, en plan, que la mujer, pues, obviamente, luche por todo lo que... Por los derechos y todo esto. Uh-huh. Pero sí que en algunos casos lo veo muy exagerado porque a la mínima, venga, feminismo o machismo o no sé qué. Es decir, estás a favor de la igualdad, evidentemente. Estás en contra de lo radical, ¿no? Sí, de lo radical. Pero es que también pienso que... Mujeres y hombres, no solo mujeres. Lo aprovechan también, a veces, pues, para... Para saltar a la mínima, pues, yo qué sé, tipo... Que no sé cómo explicártelo. Encima con esto. Eh... Yo nunca haría nada a nadie, ni haría ningún acto, digamos, machista o de todo esto. Pero sí que entiendo que algunos hombres sí, y que se luche contra eso. Pero que los hombres también a veces nos sentimos muy ofendidos por cosas que dicen las mujeres. Machismo. Y que se hubiera llegado a ser al revés, se hubiera liado mucho. Esto se ha evolucionado mucho. He aprendido, sí. Joder, desde que te hice la entrevista, ahora yo creo que ha habido una gran evolución. Ahora directamente pasas de todo, no haces nada. No. Sí, sí, sí. O sea, yo... Has bajado mucho. ¿Por qué no subes vídeos? O subes tan pocos. ¿Qué pasa? Eh... Es que claro, ha llegado un momento... Yo sí que es verdad que... Antes era casi uno a diario. Y me acuerdo que venías... ¿Te refieres a Instagram? Sí. Yo me acuerdo que venías a Barcelona y aprovechabas a quien sea Raúl, vamos a grabar. ¿Te acuerdas? Y te sacabas el de... O ya tenías grabado el de tres días más allá. Sí. Ahora, como que te has relajado. Sí. ¿Por qué? ¿Porque te has cansado? Es un cúmulo de que sí, de que es verdad que hemos trabajado, hemos hecho dinero. Hace dos años era hiperfamoso, mucho más que ahora, pero no tenía dinero. O sea, era... ¿Consideras que eras más famoso antes que ahora? Mmm... Hostia, porque a ti por la calle te dan mucho por culo, eh. Pero sí, es por Instagram, porque al final se ha hecho viral. Algunos vídeos se hicieron viral y la gente te conoció. Eso está bien. Pero, ¿qué has dicho tú? He parado, digamos, de subir vídeos y de todo esto... Te has relajado. Ahora estoy haciendo sketches en YouTube, que lo veo más profesional. No quiero hacer el típico vídeo de... Voy pasando a mi perro y lo que vaya tocando se lo compro, tío. Otra vez, por favor. Se ha vuelto a morrer. Coño, por favor. No he movido el dedo. No, te lo pido. Sí, sí, estás... Está temblando el dedo. Es que a la mínima que se mueve se para, esto... No, a la mínima no. Es que se mueve bastante. Ponme un celo, ponme una esta. Un celo no, coño, estate quieto, por favor. Incentrate un poco pa'lante. Sí, exacto, que relajes la mano. A ver. A ver, relájate ahora. Cierra los ojos. Igual tiene el coronavirus. Tenemos que empezar otra vez. Yo no sé. Mira, ya lo tienes tú también. Vale, no pasa nada. Espérate, a ver si te pilla la máquina. Ahora estás bien, estás relajado. Estoy bien. Aparte, tú a lo mejor tienes mucha presión porque te guste o no, tú te has convertido en un icono del Islam en España. Eso, mira, eso es una cosa que... Te puede gustar o no, pero es así. Pero una cosa es nombrar un marroquí y una cosa es nombrar un musulmán. Vale. Yo sí soy marroquí y soy musulmán. Pero mira, por ejemplo, yo un día en una entrevista de Vodafone, creo que fue, Vodafone yo, dije una cosa que no me arrepiento de decirla, pero tampoco me gustó en plan de cómo la dije, porque dije yo, yo soy como la imagen viva ahora mismo del Islam. Tampoco es así, no es así. Yo... Bueno, igual no es la mejor frase. Claro, claro. Yo lo dije y haciendo cosas, yo qué sé, han salido cosas mías de tonterías y de que después te cogen ese vídeo y te dicen mira, mira lo que hice la imagen del Islam y después haces esto en una discoteca. Yo qué sé lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, no puedo decir que sea una imagen del Islam. Sí que soy un musulmán y que enseño las cosas del Islam. Este año también pienso hacer cosas de Ramadán, que la gente vea también. Llevo tres años haciéndolo. Tú no puedes juzgar a nadie por que haga lo que sea, aunque sea de una religión. Y tampoco... Es que lo que te digo, o sea, yo puedo hacer una cosa que esté mal en mi religión y la gente se me va a echar encima. Me ve bebiendo o me ve fumando o me ve haciendo lo que sea y la gente te va a decir, pero si tú eras musulmán, no sé qué. Vale, lo entiendo. No te puede... Y eso es lo que a mí me da rabia muchas veces porque, hermano, o sea, ¿qué me vas a contar? Es que no me entra a la cabeza a veces, porque, joder, todo el mundo hace sus cosas y no puedes juzgar a nadie. Te da... Te has dicho que el Ramadán está cerca. Sí. ¿A ti te da pereza hacerlo? No. O sea, tú ahora mismo piensas en el Ramadán y no piensas en el fondo. Hostia, qué putada. ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Usted iba con un tema ahí difícil. Según eso, te has acelerado, ¿eh? Sí. Estaba en rojo. Normal, normal. Cuando piensas en el Ramadán, ¿no hay algo dentro de ti que te dice, joder, qué pereza? Eso es lo más natural que le puede pasar a un chaval adolescente. Yo lo veo como algo, que, o sea, porque tengo fe. Es que la fe es algo que no se puede explicar, es muy difícil de explicar. Si yo te digo, para ti el Ramadán es... ¿qué dirías? A ver, es que forma parte de los cinco pilares fundamentales del Islam. Pero es que tampoco te voy a mentir, yo no rezo cinco veces al día. Otra vez, por favor. Se ha vuelto a mover. No, coño, por favor. ¡No he movido el dedo! No, te lo pido. Sí, sí, estás... O sea, lo... Está temblando el dedo. ¿Para que se mueve ese para esto? No, a la misma no. Ponme un celo. Ponme una esta. Un celo no, coño. Estate quieto, por favor. De verdad. Te lo juro que no me he dado ni cuenta de que te has movido, eh. Es que no os saldrá bien la prueba, Raúl. Si queréis... Me traes una puta máquina de mierda y no ha habido tampoco es mi culpa, ¿sabes? ¿Cómo que de mierda? Que no, perdón, perdón, perdón. A ver. He venido arriba. Puedo cachondeo, no, tío. Japsa, por Dios. Es que yo qué sé, tío. No, coño, tío. Yo no estoy moviendo muchas manos, tío. Me pagan para hacer esto porque quiero hacerlo bien, coño. Quédate quieto ya una puta vez, joder. No, me hace puta gracia, no, Raúl, tío. Ya, pero es que la situación es surrealista, la verdad. Surrealista, no. He venido a trabajar y que me lleve la puta máquina. ¿Pero qué dices, tío? No, que no funciona muy bien la máquina. Sí que funciona bien. Escúchame. Esto que mueves el puto dedo todo el rato, ¿vale? Hemos preparado alguna prueba, ¿vale? Te voy a enseñar unas fotos. Venga. Vale, cacho negro, sí. ¿Es que es un cacho negro? Vale. Qué raro. Vale. ¿Estás intentando que me ponga nervios un chaval mazado? No, no, no. Ah, no sé. Eso tú es lo que deduce. Vale, vale. Yo te estoy enseñando una foto. Vale. Tú, a ver si voy a ser gay, no lo sé. Estas cosas son jarame, son pecados. ¿Esto es pecado? ¿Una fotografía? Esto en Ramadán no me puedes enseñar. ¿Estamos en Ramadán? Por eso. Que de aquí un mes… Yo tengo respeto. Ole tu polla. Mamacita. Has pasado de 90 a 102. Vale. 104. 104. Tienes que jugar a una cosa. Ya, le doy. Cuando quieras. Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Yo es que pulso… Me cago en su puta madre. Lo sabía, chaval. Es que encima a tope el sonido. Me cago en… Oye… Ah, que me olvidaba de una cosa. ¿Tú te acuerdas la entrevista que hiciste con Mowley Hawk? ¿Verdad? Sí. ¿Qué tal fue esa entrevista? Bien. Pero me acuerdo que dije algo de ti. ¿Tú te acuerdas que yo te hice una cámara oculta, verdad? 100%. ¡Ah! Pues sí. Vale. No, no, no. Escúchame, por favor. Yo te hice una cámara oculta. Tú viniste desde Madrid a Barcelona, ¿vale? Para, en teoría, ir a la Caixa a cerrar una campaña publicitaria. Todo era mentira y realmente era una cámara oculta, donde el taxista que te llevaba hasta la Caixa estaba compinchado conmigo y quería hacer de tu trayecto un infierno. ¿Verdad? Perfecto. Ahí bien. Perfecto. Tú dijiste en esta entrevista con Mowley Hawk que tú ya sabías que todo era una broma, que vistes cámaras por todas partes y que nos seguiste el rollo. Te explico. Yo no dije eso. Explícate, explícate porque eso es mentira. Te explico, porque yo te voy a contar mi verdad, no te voy a mentir. Escúchame, en ese taxi a ti no te cabía el bigote de una gamba in the ass. Mira, te explico rápido. Explícame, explícame. Yo entro, entro a la camioneta. Sí. Entro, empieza a hablar conmigo… Andreu. Como a la mitad de la broma, ya llevaba 20 minutos así. Hice un giro de estos, le vi el pinganillo y me empecé a fijar en todo el coche. Y vi cosas así que dije, no sé si me están grabando, pero el pinganillo lo tiene. Alguien me está haciendo algo. Pero fue con la broma bastante avanzada. Sí, sí. ¿Vale? Cuando empezaba a llamar a su amigo, me cago en la puta baja. Tú eso no lo sabías, que no era broma. No, no. Porque tú estabas súper incómodo. Sí, ahí sí, ahí sí. ¿Sabes por qué me molestó? Porque digo, joder, para una broma que salió bien y fue real, 100%, digo, este cabrón va diciendo ahora que sabía que era una broma. Pero es que, o sea, yo te digo, de verdad, me di cuenta. Lo averiguaste a mitad de la broma e incluso un poquito más. Fue buena esa broma, ¿eh? A mí me gustó mucho. Fue muy buena. Oye, le hacemos lo del brazo y terminamos. Tú te tienes que centrar en esta mano, ¿vale? Entonces, el enfermero te va a acariciar en la tuya de verdad y yo te voy a acariciar en esta. En esta mano falsa. Tú te tienes que concentrar en esta. Vale. Y llegará un momento que pararé de acariciarte. Y yo seguiré notando. En esta. Sí. Vale. Exacto. No mires otra. Estás relajado, ¿eh? ¿Te da la sensación de que es esta? Ahora voy a hacer una cosa, sí. Vas notando ahí un pequeño cambio, ¿no? Joder. Concéntrate. Fegó saltito, ¿eh? No te lo esperabas, ¿eh? Hostia puta. Te ha dado como… No lo sé, tío. Pero no he notado dolor, no he notado dolor. No he notado dolor. Problema, es que si notas dolor eres Jesucristo. Pensaba que esa era la intención. Bueno, señor Hamza, ¿puedes quitarte eso? Joder. Oficialmente estás desconectado. Muchas gracias por haber sido el primer invitado. Y nos vemos en el próximo formato. Ha venido a todos. Vale. El próximo igual es tirarte ya de un barranco. Tú llámame. Vamos a evolucionar.